Don Fernando, hemos visto, como decía el señor Rueda, de que esto ha sido unas elecciones en clave, ya no regional, sino casi nacional. Un mensaje muy claro a las políticas de Sánchez y sobre todo que aquí se jugaba más que una autonomía, ¿no? Bueno, yo creo que el Partido Popular hace una interpretación prodomosua, porque lógicamente le interesa hacer una proyección de lo que ha pasado hoy al territorio nacional en su conjunto, pero yo creo que no es así. De hecho, el resultado escandalosamente favorable, que es el verdadero ganador de hoy, que es el del bloque nacionalista gallego, así lo determina. Es decir, en unas elecciones nacionales el voto de la izquierda no pasaría en la medida en la que lo ha hecho del Partido Socialista al bloque. No hay un castigo, en mi opinión, al PSOE propiamente. Bueno, al PSOE puede ser, pero no a Sánchez. Si lo hubiera habido por razones de la amnistía, ese voto de la izquierda no se hubiera trasvasado del PSOE al bloque nacionalista gallego. Se hubiera trasvasado del PSOE a Vox o del PSOE al Partido Popular. No hay un castigo por la amnistía. Lo que hay es un trasvase por una clave, básicamente, autonómica y regional del Partido Socialista. Un partido socialista en muy mal momento, por motivo también de su candidato, que llevaba siete años fuera de juego, etc. Un mal candidato en un mal momento y, como digo, en una clave autonómica que ha hecho que engorde el bloque nacionalista gallego en una proporción, no sé si decir impensable. Creo que es una muy mala noticia, que en el verdadero reto que tiene la nación española, que es la amenaza de la balkanización, que amenaza nuestro futuro de una manera muy directa, porque amenaza nuestra identidad como nación, se haya producido ese trasvase tan masivo al bloque nacionalista. Creo que es una mala noche, francamente, una mala noche para España. Pero imagínese usted que hubiera un gobierno del Partido Nacionalista Gallego y del PSOE. Sería una noche peor, ¿no? Pues dentro de cuatro años es muy posible, si estamos usted y yo aquí, que analicemos esos resultados. Porque si usted cultiva amapolas, no le van a salir geranios. Y la política del Partido Popular durante todos estos años en Galicia ha sido la que ha sido. El resultado del bloque no es una casualidad, ni es una flor en el desierto. Es el resultado de regar una determinada especie durante mucho tiempo. El bloque ha aumentado, el bloque ha canibalizado a la izquierda, se ha quedado con todo, hasta el punto de que ha hecho desaparecer a Podemos y a sumar, porque ha sido capaz de aglutinar todo ese voto e incluso le ha quitado una buena cantidad del mismo al Partido Socialista. Entonces, bueno, pues es la situación que tenemos. Es muy posible que eso que usted comenta dentro de cuatro años sea lo que suceda. Dentro de muy poquito va a haber elecciones en el País Vasco y vamos a ver una Galicia con ocho años de adelanto. Y ya verá usted quiénes van a ganar las elecciones y cómo los partidos, ya no los partidos nacionales, sino los partidos de ámbito nacional, porque no son partidos nacionales, son partidos de ámbito nacional, van a quedar como casi partidos anecdóticos en el País Vasco. Bueno, esto es Galicia con ocho años de adelanto. Y después de estas elecciones, lógicamente eran muy importantes, porque si Sánchez hubiera metido un gobierno del Frente Popular, sería más o menos lo que pensaba, lo que quería. Apuestan más por la líder del BNG que por el propio Partido Socialista. Llegan también unas elecciones vascas y unas elecciones europeas. Si son también tan desastrosas para el PSOE como en esta ocasión, ¿cree usted que Sánchez podría estar en una situación muy débil de cara a su propio partido? Bueno, yo es que distinguiría la posición del PSOE de la posición de Sánchez. Efectivamente, para el PSOE puede que el coste sea grande y no sabemos cómo va a salir el PSOE de esta travesía del sanchismo. Es posible que salga como una fuerza muy debilitada, pero aquí lo importante no es eso. Lo importante es el daño a la nación, por una parte, y el proyecto político de Sánchez, que es él mismo y su augusta persona, por el otro. Entonces, a Sánchez le da igual cómo gobernar. Hombre, cuanta mayor fortaleza política, evidentemente, tenga mejor a la hora de gobernar. Pero Sánchez en lo que está es en recomponer un Frankenstein tan o tras otro y le da igual con las fuerzas políticas que sea. Es decir, ya ha incluido a Bildu, con lo cual no tiene ningún problema en formar un gobierno donde sea, con el Partido Socialista, con Bildu, con el bloque, con Junts, con Esquerra, con el PNV, con quien haga falta, por supuesto. Entonces, una cosa es que lo veamos desde el punto de vista del PSOE y otra cosa es que lo veamos desde el punto de vista de Sánchez. A Sánchez le da igual el PSOE, ya no le digo a usted lo que le pueda importar España, y lo único que le importa es su propio proyecto político. Entendido en esa clave, le garantizo que para Sánchez no es un mal día. Sánchez sabe que está muy cerca de una mayoría, como digo, entre cuatro años probablemente en Galicia, y no le importa que sea a través del PSOE o no. Al final, el PSOE, dentro del conjunto de la izquierda, en unas elecciones nacionales, va a ser siempre el primer partido. Es una exportación del modelo norteamericano que efectuó en su momento Zapatero, hace 20 años, que trata de sumar distintas minorías en diferentes lugares del país, y de esta manera recomponer o componer una mayoría sobre el americano medio, en el caso de Estados Unidos, y aquí en España sobre el español medio. Entonces, yo, sinceramente, no creo que Sánchez esté siendo castigado. Las políticas de Sánchez no están siendo castigadas. Probablemente sí el PSOE, por esa situación de particular debilidad que tiene en Galicia, pero no se está castigando la amnistía en absoluto, como he dicho antes. Es decir, no se están castigando las políticas de Sánchez, porque creo que el país está dividido en dos, en dos bloques, izquierda y derecha, y lo único que hay son trasbases intrabloques, pero no interbloques. Pues don Fernando Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial, Elecciones Gallegas 2024. Recibo un gran abrazo. Igualmente, un placer estar con ustedes.